¿Cómo reacciona el cuerpo físicamente, biológicamente? ¿Cómo reacciona el cuerpo físicamente, biológicamente, biológicamente, biológicamente? Termine con este cambio de obra. La opinión desde el punto de vista científico es que habría que mantener un solo uso horario, y en el fondo mantenernos en lo que estamos actualmente, que es el horario estándar. ¿Por qué? Lamentablemente, sí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo prefiere y necesita estar alineado con la salida del sol para despertar. Dentro de nosotros tenemos algo que se llama un reloj biológico, un reloj circadiano, que permite que estemos coordinados con los ciclos de luz-oscuridad, y funciona de forma tal que nos hace despertar naturalmente, más o menos cuando está saliendo el sol. Lo vamos a ver el próximo lunes, vamos a estar despertando, y el sol va a estar saliendo mucho más tarde. Entonces se produce esta disonancia entre lo que dice nuestro reloj interno, y entre lo que está diciendo nuestro reloj alarma, que nos obliga a levantarnos. Bueno, esto, más allá de lo evidente, porque claramente uno entiende relacionar luz con día, oscuridad con noche. ¿Qué implicancias tiene en el cuerpo? Nuestro cuerpo funciona priorizando ciertos procesos durante el día, y ciertos procesos durante la noche. Nosotros los humanos somos una especie diurna, que estamos activos durante el día, y llega un momento, nuestro cuerpo dictamina que hay que dormir. Hay una serie de otros procesos hormonales que también están siguiendo estos ritmos. Cuando alteramos este reloj, y andamos un poco como una especie de jet lag, porque de hecho lo que vamos a tener durante un par de semanas es un jet lag social, nuestro reloj interno va a estar no funcionando óptimamente. Y eso tiene consecuencias fisiológicas, y si uno se va a los datos más dramáticos, hay estudios que muestran cómo un cierto porcentaje de la población es mucho más proclive a tener accidentes cardiovasculares durante la primera semana posterior a este cambio de horario. También hay una mayor incidencia de accidentes de tránsito, y eso es fácil de entender, la gente no está despierta. Aunque esté con los ojos abiertos, todavía no están completamente alertas. Hay un menor rendimiento escolar, y también hay un menor rendimiento laboral. Entonces, si uno se quisiera ir a los números económicos, tampoco es algo que le conviene al país, porque la gente está en el trabajo, pero no está al 100%. Ahora, ¿esto tiene implicancia distinta en niños, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores eventualmente? Bueno, los niños son una población altamente susceptible a este cambio de hora. También es bueno entender que todo esto que estoy describiendo, una mayor tasa de accidentes cardiovasculares, etc., no es algo que afecte al 100% de la población. Hay, dentro de la población, si uno hace una distribución estadística, hay gente que es mucho más resiliente a estos cambios de hora, y hay gente que es mucho más susceptible a esos cambios de hora. Pero como vivimos en una sociedad, uno debería preocuparse del gran porcentaje de la sociedad, sobre todo cuando hay una afectación a un cierto grupo. Y en ese contexto, lo que sería mucho mejor, desde el punto de vista, inclusive, de salud pública, es justamente terminar con esta cambio de hora, pensando en aquellos que son efectivamente más susceptibles de estos problemas. ¿Cómo va este debate en el mundo? Porque no somos el único país que cambia la hora. Exactamente. Bueno, es un debate que se ha encontrado con bastante resistencia, sobre todo a nivel de los gobiernos. A nivel de la comunidad científica, hay una consonancia de 100%. No hay dudas, desde las medicinas, desde la ciencia que estudia el tema de la hora, o de cómo los cuerpos se adaptan a ritmos biológicos, que se llama la cronobiología, diría que un 98% de todos los trabajos habla que hay que terminar con los cambios de hora. Sin embargo, a la hora de implementar esto, ha habido bastante resistencia. Y hay datos interesantes que demuestran que cuando se han tratado de hacer cambios, que justamente van a la dirección opuesta, que si la ciencia dice, terminemos con las cambios de hora, mantengamos horario estándar, han habido unos ejemplos donde se dice, ok, mantengamos la hora, pero hagámoslo en horario de verano todo el año. Y esos experimentos sociales han mostrado ser nefastos. La gente lo único que quiere es volver a algo distinto. Y en Chile, nos pasó, hace un par de años atrás, se mantuvo horario de verano todo el año, era un cambio que estaba programado para durar varios años, y sin embargo, después de un año, se revirtió, porque fue muy mal recibido. Todos tenemos recuerdos de eso, en que hubo una época en que había que llevar a los niños, pequeños, colegios, jardines infantiles, absolutamente de noche, porque no era un poquito oscuro, era absolutamente de noche. Y ahí, bueno, ahí nos dividíamos probablemente los que teníamos hijos con los más jóvenes que querían aprovechar la tarde para poder hacer cosas después del trabajo. Y el problema de eso fue que, claro, la gente se dio cuenta de lo mal que estaba funcionando eso, y en vez de decir, ok, hagamos lo contrario, mantengamos un horario constante, que sea el de invierno, la solicitud fue volver a lo que había antes, que es esto, horario de invierno y horario de verano en alternancia. Pero, curiosamente, en Chile nunca se ha hecho el mantener un solo horario que sea el de invierno. Y probablemente sería mucho mejor recibido que lo que tenemos ahora, pero claramente no se ha hecho. Ahora, mirando la realidad, como usted dice, hay países en que se nota mucho más que en otros, en realidad, dependiendo de la estacionalidad, en que oscurece mucho más temprano o mucho más tarde, entonces, si uno no hace un cambio de hora, ¿cómo se regula eso? Claro. Desde el punto de vista biológico, lo fundamental es esto, tener mayor cantidad de luz en la mañana. Pero también se entiende que desde el punto de vista social, hay gente que diga, pucha, pero me gustaría llegar a la casa y tener un poco más de luz, poder disfrutar, poder hacer cosas al aire libre. Y claro, hay probablemente un beneficio social, cultural, de poder tener mayor cantidad de luz en la tarde. Pero desde el punto de vista biológico, en verdad es reimportante priorizar mayor cantidad de luz en la mañana. Entonces, hay siempre por ahí un punto de debate, de decir, bueno, pero igual rico que en el verano la gente pueda disfrutar hasta más tarde. Total, igual el sol está saliendo temprano. Pero tampoco se ha hecho el intento que este cambio de horario que estamos teniendo sea mucho más avanzado el año. Porque ahora en septiembre vamos a estar levantándonos a oscuras desde la próxima semana. Si este cambio de hora fuera más tarde, digamos en octubre, noviembre, sería mucho menos duro de lo que es. No sería óptimo, desde el punto de vista de la biología circadiana, pero sería mucho menos dañino de lo que está haciendo ahora. No, ese también es un punto considerable, porque como usted dice, la primera, o lo mejor, sería eliminarlo por completo, pero si no se va a eliminar, por último, buscar un mejor timing para que no tengamos que levantarnos de noche, que es la parte que ustedes quieren evitar, todos los expertos, en el fondo. Y que en el fondo está ocurriendo ahora, durante septiembre, y parte de octubre, y también ocurre en marzo. Yo creo que todos tenemos los recuerdos de cómo en marzo nos empezamos a levantar oscuras durante las primeras semanas escolares, etc. Y en el fondo, muchas de las cosas que estoy diciendo ahora de la necesidad de evitar el cambio de obra, más que ser una opinión propia, es la opinión de la comunidad científica en que trabaja en el tema. Entonces, más que yo simplemente estar diciendo lo que yo creo, estoy siendo un vocero de lo que se sabe. Claro, ahora, esto es un debate de no acabar, digamos, muchos años en esto. Debe ser un poco frustrante, ¿o no? Porque, tal como usted dice, hay tanta evidencia, hay pocas cosas en las que parecería que están todos tan de acuerdo como esto. Y, sin embargo, no pasa nada. Y tenemos este debate todas las veces y se cambia la hora. Exactamente, porque, bueno, la discusión se lleva a otros ámbitos, antiguamente se llevaba mucho al ámbito energético, decía, no, pero que hay un ahorro energético. Esa variable energética ya es mínima, ¿ya? El ahorro energético con este cambio de horas es mínimo. Pero sí, quizás están estas variables más sociales, más culturales, y que no tienen, no es menor el tema de el mundo del turismo y la gastronomía. Si hay más lube de la tarde, la gente va a estar más proclive a salir, a tomarse algo, etcétera. Entonces, puede que en estos últimos años parte de la decisión de no terminar con el cambio tenga que ver con no alterar un poco más la economía que ha estado claramente en una situación precaria en los últimos años. Sería un argumento bastante razonable desde ese punto de vista de poder reactivar un poquito la tarde, considerando que ahora, además, hay que agregar el factor delincuencia, entonces la gente con mayor razón, si está oscuro, ya no quiere salir porque le da miedo. Sí, ahora, Bárbaro, no sé si el factor delincuencia tiene que ver con la hora, porque actualmente es a toda hora del día, 24-7. Pero así como el cuerpo reacciona que el día de día con luz en la noche es oscuro, es más peligroso, porque uno ya tiene también eso en la cabeza. En teoría, en teoría uno estaba más seguro cuando hay luz, ahora ya es menos claro que sea así. Qué triste pensarlo, porque en realidad tiene toda la razón. Muchísimas gracias, Luis. Ahora, ¿alguna cosa que no hayamos abordado o que eventualmente también sería bueno poner en el debate y hacen este tema un poco? Bueno, la clásica pregunta es cómo minimizar el impacto que va a tener este cambiador. La recomendación es, durante las próximas semanas, tratar de exponerse a luz natural lo más pronto durante la mañana. Si alguien tiene la opción de caminar al trabajo, tratar de ir caminando y estar ya empezando a recibir un poco del sol natural, abrir ventanas, abrir persianas, y en la noche evitar el uso de pantallas digitales, ¿ya? Al momento de acostarse. Eso ayuda un poco. ¿Está difícil eso? Eso es difícil, sí. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo de todas maneras, Luis. Muchas gracias por conversar con nosotros, que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, que estén bien. Gracias. Nos dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en elmol.com. Gracias.